Estudios recientes concluyen que solo un 29% de la población en la Unión Europea está bien informada sobre la actualidad y asuntos de la Unión. Te quiero presentar el Máster Universitario en Integración Europea de la Universidad Autónoma de Barcelona. Este programa excepcional ofrece una experiencia académica única y una visión integral de la Europa contemporánea. Te destaco tres aspectos clave que hacen que este Máster sea una lección excepcional para tu futuro profesional. Uno, es un Máster que dura solo un año, en el que cursarás 60 créditos de manera presencial en el campus de la Universidad Autónoma con asignaturas tanto en castellano como en inglés. Dos, es un Máster totalmente multidisciplinar que fusiona los campos de ciencia política, economía, derecho y relaciones internacionales. Esta combinación única permite a los estudiantes comprender la complejidad de la integración europea desde diversas perspectivas. No solo aprenderás sobre las instituciones y las políticas de la Unión Europea, sino también sobre su impacto económico, jurídico y social en el mundo. Finalmente, número tres. Es un Máster abierto a cualquier estudiante que haya completado un grado universitario o equivalente. No importa de qué disciplina vengas. Si estás interesado en especializarte en asuntos europeos, este Máster es para ti. El plan de estudio del Máster Universitario en Integración Europea se puede estructurar en cuatro partes. La primera parte es el módulo común, conocimientos básicos de la Unión Europea. Todos los alumnos deben cursarlo y se componen un total de 15 créditos. La segunda parte es una optativa. Los estudiantes deben elegir entre una de las tres siguientes opciones. Acción exterior, gobernanza económica y política o integración jurídica. Deben cursar asignaturas por un total de 25 créditos. La tercera parte es otra especialidad. Deberán elegir una de las dos que no hayan elegido y cursar asignaturas por un total de 10 créditos. La última parte es el trabajo final de Máster, que se compone también de 10 créditos. Hay dos actividades que complementan el plan de estudios. De un lado, un ciclo de seminarios impartido por académicos y profesionales de prestigio internacional. De otro, dos actividades internacionales. Una masterclass en la que participan 19 universidades europeas más y una global classroom en la que hay 20 universidades de otras partes del planeta. ¿Cuáles son las salidas profesionales del máster de integración europeo? La verdad es que el triple itinerario de este máster, con su formación jurídica, su formación en acción exterior y también su formación en gobernanza económica y política de la Unión Europea, nos abren un espectro muy amplio de posibles salidas profesionales. En primer lugar está, por supuesto, lo que sería todo el ámbito de las instituciones europeas. De hecho, el máster organiza cada año un viaje con los alumnos del máster, donde vamos a visitar las principales instituciones europeas. Por lo tanto, una de las salidas, digamos, naturales sería hacer este máster para trabajar en la Unión Europea, en una de sus instituciones, pero no solo en las instituciones, sino en todo el elenco de organismos, de órganos, empresas también, think tanks, que gravitan a su alrededor. Otra salida profesional también tiene que ver con las organizaciones internacionales que tienen una dimensión europea o que trabajan con la Unión Europea, porque la Unión Europea tiene una presencia internacional, tiene una presencia fuera del territorio de los Estados miembros cada vez más importante, por ejemplo, a través de su red de delegaciones en los Estados terceros. Por otra parte, también este máster de integración europea está pensado para alumnos que se quieran dedicar a la investigación o al mundo académico en materia europea o trabajar en administraciones públicas nacionales, a nivel que sea central, regional o local, que también trabaje en cuestiones europeas. Por ejemplo, en estos momentos, con toda la implementación del plan de recuperación europeo, pues en muchos ayuntamientos, regiones, a nivel europeo, se trabaja sobre la cuestión europea. Por lo tanto, las salidas profesionales de este máster de integración europea, yo diría que no solo están dentro de la Unión Europea, sino también más allá de sus fronteras. En resumen, el máster universitario en integración europea combina varias razones que lo hacen una opción formativa inmejorable. Una aproximación multidisciplinar, ya que está abierto a estudiantes de diferentes titulaciones en el ámbito de las ciencias sociales y a la vez aporta una perspectiva transversal de la integración europea. Una orientación internacional global, por la procedencia de los estudiantes y del profesorado, por la participación en programas y actividades conjuntos con universidades de otros países y por las salidas profesionales a las que abre la puerta. Y además, un entorno de excelencia a nivel académico, de posibilidades de documentación, de instalaciones, de servicios. En el espléndido campus de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y todo ello te permitirá no solo enriquecer tu formación y contribuir a la potenciación de tus salidas profesionales, sino además vivir una experiencia inolvidable. En definitiva, si te interesa Europa, conocer a fondo su proyecto y comprender sus desafíos, esta es una oportunidad formativa única. Es el momento. Únete a nosotros y así contribuirás a tu futuro profesional y al de la integración europea.